Un pimiento al microondas, 10 minutos, máxima potencia. Salteamos unos champiñones. Un poquito de ajo en polvo. Y si quieres sal, pero yo no lo voy a echar. Cortamos nuestro pan y a la tostadora. Apartamos los champiñones, ponemos nuestra hamburguesa. Cortamos unas lonchitas de queso viejo tostado. Aquí tendríamos nuestro queso, que este queso lo compro en Mercadona. Está riquísimo. Cortamos el pimiento en tiritas. Ponemos nuestro queso sobre la hamburguesa. Un chorro de vinagre. Y fíjate, como hecha humo, ahora lo tapamos y al taparlo se nos hará el queso. Mientras vamos preparando nuestra hamburguesa. Le echamos nuestra salsa romescu. Le ponemos nuestra hamburguesa. Fíjate cómo ha quedado el queso. No sabéis cómo lo echaba, pero ahí abajo está nuestro pimiento. Nuestros champiñones. Le echamos jamón serrano. Y si quieres, en la última capa, un poquito de romescu. Si no, pues nada. La tapamos. Y aquí tendríamos esta cosita. Una hamburguesa con romescu, jamón, setas, tremendo. Prola, eh.